chicos no les puedo hablar justo ahora porque está en movimiento este vídeo va a ser un poco bastante distinto a lo que vengo haciendo en este vídeo en este vídeo saben lo que va a pasar me invitaron a participar de un videoclip así que literalmente estoy yendo a participar una camisita en la mochila llevo un par de ropa y bueno al tirar hay un poco de facha hacerme el cachita así que de eso va a ser el vídeo de hoy va a tratar de eso va a ser como un blog o lo que salga básicamente y nada nos vemos en un rato que tengo que manejar tengo que viajar una horita más o menos esto es lo que sería el backstage no sé cómo se dice el detrás de cámara tenemos ahí el póker yo tengo que actuar si no me equivoco como que estoy jugando al póker no sé jugar al póker ni mierda menos a las cartas eso me pasa por no querer aprender a jugar a las cartas y me tengo que fumar un habano un alto habano miren lo que son habanas y tengo que usar un saco que lo tengo acá dios voy a dejar una no sé si una cámara rápida pero lo voy a estar grabando el detrás de cámara porque vamos a estar actuando y todo eso así que voy a dejar con costadito así lo tienen y lo pueden ver y cuando está perrito no preparando vamos preparando si igual no lo sé manejar este bueno estamos yendo a comprar unos habanitos nos habanos unos habanos ricos habanos no mentira yo no fumo tampoco no sé que vos no yo no va a fumar el yo no yo pensé que tenía que fumar acá a la derecha no si querés fumar acá a la derecha donde era hacia la derecha derecha y puedo dar vueltas acá si o sea tenéis que pararlo ok se recopó y grabó un par de letras como dos canciones están repicadas yo cantar no canto no sé si cantar yo pero dirigirlo o algo así una movida alguna flasheada pero acá a la izquierda acá a la izquierda como me cuesta boludo va ahí tuqui tuxon tuki tuki ah lo arriesgo amigo ponete lo arriesgo para darle ejemplo hay que usar lo arriesgo tan ren cualquiera que elegancia loco a ver los habanos tiki tuki cotizados mamá bueno estamos ahí está bueno ya llegamos al lugar así que lo voy a dejar con la cámara grabando por ahí no quiero molestar por eso esa chica me enloqueció y yo no entiendo que que me pasó si yo solo me guíe por su voz la primera toma ya está hecha y ahora hay que hacer otra más para corregir pero no sé cómo me habré visto yo le metí toda la onda yo le metí la mejor de las mejores no sé ni a jugar así demasiado voy a dejar la cámara en otro lado así tienen otra perspectiva bueno listo ahí me voy vamos vamos chico vamos no puedes caer en lo mismo con aquello que te lastimaste recuerda a todas las personas que eran amigos y por ellas dejaste sufriest un amor en tu vida que también fue asfixiante y ahora querés volver a lo mismo con lo que vos trataste pensando en todas las cosas que un día perdiste buscando la felicidad Es hora de abrir los ojos y volver a esta realidad Tiene sentido salir del camino elegido si el mismo te lleva al abismo Deja allá atrás el pasado y comienza a amarte a vos mismo Tiene sentido salir del camino elegido si el mismo te lleva al abismo Y como estuvo eso te dolió esa crisis de la mente llegan las palabras Gil Le llegaron las palabras no Llegaron viste tenes cuidado Viste yo cuando no había la taxi Nooo 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 Con los renuncios Verdades, verdades Quien? Yo Yo no entiendo que Que sucedió Que paso? No No se que paso Bueno chicos se terminó El rodaje Estamos yendo a la casa de Kenai A ver que onda La carpiola La carpiola